Buenas noches. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo están? Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme, ¿cómo estamos con la plataforma? ¿Tenemos algún punto en la plataforma al que queremos ir? ¿Estamos bien con todo? Buenas noches. ¿Qué tal, Ticha? ¿Cómo está, Ernesto? Bien, bien. Buenas noches. No, atrasado. Es que voy, pero ya no me pongo al día. Ok. ¿Por qué sección va ahorita, Ernesto? Empezando la puerta. Ah, ok. No, pero no estamos tan atrasados, pero sí hay que practicar, ¿verdad? Muy bien. Mañana entonces. Gracias. Ok. María, iba a decirnos algo, María Alvarado. ¿No? A ver, permítame que no la escuchamos. Ok. Díganos. Este, sí, yo voy por la lección 5, 5-13, por el ejercicio 5. Pero, este, tengo un poquito de dificultad en lo que, este, este es un listen, un listen. En el ejercicio cuarto, que le he colocado Cheese Washington TV, pero me lo toma malo lo que es la plataforma. Esa solamente me falta de ahí, ya las tengo todas listas. Todas listas. Vamos a ver, ¿me dice que es el 5 punto cuánto o es el 4? No, 5.3. 13. 13. Es el último, ¿verdad? Este, no, después va lo que es el examen final. Sí. Ajá, falta todavía el examen final. Vamos a ver entonces, estamos acá. Veamos si no es alguno de los que ya hemos, acá está. 5.13. Sí. Aquí está cargando, vamos a ver. ¿Qué es lo que está cargando? Muy bien, acá está. Ah, ok. Sí, teníamos el audio, ¿verdad? Y, Uzi, ¿en cuál, en cuál de estos es que tuvo dificultad? ¿En cuál de estos, María? María, ¿en cuál, en cuál de estos tuvo dificultad o en todos? María Alvarado, ¿nos escucha? María Alvarado, ¿nos escucha? Yo escuché que dijo que la respuesta le había puesto Chishwash TV. Ah, ok. Vamos a ver entonces. Ah, pero no sabemos cuál número, ¿verdad? Ajá. Ok. Hola. Sí, díganos, Sarita. Yo creo, porque yo también tuve dificultad en la cuarta. ¿En esta misma? Creo que es Chishwash TV. ¿Acá? Sí. Ok. Pero me da error, es la única que me doy cuál es. Vamos a ver entonces. Gracias. Vamos a ver. Veamos. Vamos a ver. Answer questions about each sound. ¿Podemos escuchar el audio? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo estamos escuchando? Sí. Ok. Good. Questions about each sound. Ok. One. One. Three. Four. Four. ¡Suscríbete! Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ir una por una y lo hacemos juntos. Vamos a ver la número uno. Ok, ¿qué teníamos para la número uno? ¿Ustedes me dicen? Ah, ok. Esta, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. Two. Ok, ¿qué teníamos en la siguiente? She's swimming. Ok, she's swimming. Ok, vamos a ver. Vámonos a la tercera, a ver qué tenemos acá. Three. Ok. ¿Qué teníamos acá? She's eating. She's eating. 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 Okay. Vamos a ver la cuarta. Four. Seven's Prisoner. Come see. She's eating. She's eating. She's eating. Straight next Wednesday night. Okay. Decían watching TV, ¿verdad? No. No. No les. No. Ok. ¿Y si probamos con el radio, tal vez? Ajá. Escuchando música o radio. Ok. Yo probé listening radio. Ok. Pero tampoco me. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no nos da, vamos a buscar otra opción. Ok. Vamos a ver el siguiente. Five. Ok. ¿Qué tenemos acá? She's dancing. She's dancing. Ok. Ok. Vamos a ver. Vámonos para el siete. Six. ¿Qué teníamos ahí? Espero que se hagan. Espero que se hagan. She's riding a bike. Ok. 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 A bike. Ok. Vamos a ver en el último. El último. Seven. ¿Ok? ¿Ok? She's playing tennis. Ok. Playing tennis. Vamos a ver qué tal nos va ahora. A ver, tenemos un detalle en la número cuatro. La misma, ¿verdad? Ah, mire, aquí yo me equivoqué. Era Miss Fell. She's dancing, ¿verdad? She's listening to the radio. Vamos a ver acá. Va, ese está bien. Vamos a ver. She's watching television. Teníamos, ¿verdad? La otra. Vamos a ver. Ahí está. She's watching television. Quizás ustedes le pusieron acá TV. No. Lo pusieron así, exactamente a su television. Yo puse, she is. Ah, ok. She is. Ok, vale. Vamos a ver qué pasa. Voy a probar así. Sí, vamos a ver qué pasa acá. Ajá, exacto. Le pide la contracción. ¿Verdad? Y recuerde que la contracción, que la contracción es diferente de, el apóstrofe es diferente de la tilde, ¿verdad? Ahí vamos a tener ese cuidado. Sí. Ok, muy bien. Tenemos algún otro ejercicio que quisieran ustedes que viéramos acá. Acá estamos en la plataforma. Ustedes me dicen. ¿No? ¿Estamos bien acá? Sí. Muy bien. Sí. Continuemos entonces. Sí. ¿Decías ahorita? Gracias. Ok, con mucho gusto. No, no hay otro. Ok, muy bien. Vamos a ver. El día de ayer dijimos que íbamos a empezar a trabajar con Present Continuous, que son precisamente las oraciones que acabamos de estar escribiendo, ¿verdad? En la plataforma. Present Continuous es una estructura que nos permite expresar una acción que está sucediendo al momento que estamos hablando. Aquí tenemos. Use the Present Continuous for something that is happening now or close to the time of speaking. Y también for a temporary situation. Para empezar a usar el Present Continuous, vamos a recordar cómo usamos el verbo to be. Remember the forms of verb be for the simple present tense. Y tenemos acá entonces. I am. He is. She is. It is. They are. We are. You are. Recordamos que esta es la conjugación del verbo to be. Ok. Eso ya lo habíamos venido practicando. Entonces, ¿qué necesitamos para el Present Continuous? Present Continuous es la combinación de el verbo to be con un verbo en ing. Y entonces tenemos, I am y el verbo en ing. I am listening. I am watching television. I am reading a book. I am going to the park. Esa es la combinación. Tenemos acá. You are watching television. We are eating a sandwich. They are studying English. They are studying English. He. He is. She is. It is. Ok. ¿Estamos bien aquí al momento? Yes. Ok. Good. Very good. Thank you. Ok. Entonces, vamos a empezar a ver. Acá decíamos que este verbo va en ing. Vamos a ver un grupito de verbos. Que nos van a servir para practicar esta estructura. Entonces, vamos acá. Mire. Vamos a ver. Let's repeat. Accept. Accept. Ok. Accept. 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 Water. 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 Water es la acción de darle agua a las plantitas. Regar las plantitas. Water. 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 Then we have coal. 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 Walk. 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 Talk. 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 Very good. Talk. Select. 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 Wait. 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 Ask. 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 BAKE CLAP 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 COLLECT COLECT PAINT PAINT visit 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 relax 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 ok start 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 study study help 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 trouble 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 use 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 where where right 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 send 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 ok veamos la pronunciación acá what's this ask take very good this one travel yes very good ok this one work talk talk what do we have here ask 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 ok here task ok here accept 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 this one relax 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 ok here wait wait very good vamos a ver quiero ser segura de que si estamos bien con los significados yo se los digo en inglés usted me dice lo que significa accept accept aceptar aceptar muy bien water regar 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 es la acción de regar call llamar 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 caminar caminar talk hablar 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 ok select seleccionar wait esperar ask preguntar ask preguntar hornear 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 muy bien clap clap aplaudir very good ok collect 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 ok faint pintar estar ok visit 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 ok relax descansar relajar descansar ok relajarse descansar start iniciar iniciar muy bien study estudiar ok 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 travel viajar viajar es la acción de viajar y aquí tenemos dos pero antes de continuar les voy a pedir por favor les voy a recordar el uso de los audífonos y les voy a recordar el estar en un espacio cerrado para no interferir la clase de los compañeros por favor esas fueron indicaciones que se dieron desde el inicio y les pido su cooperación la solicitud a los compañeros gracias vamos entonces travel 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 viaje ok bien y aquí teníamos dos use and wear ok ok en español nosotros solamente decimos usar pero en inglés tenemos las dos palabritas y decimos use a computer use a calculator um use a teléfono a teléfono a teléfono a cloud ojalá wear glasses ok wear glasses wear a cup entonces vamos a dejar usar únicamente use ¿verdad? y vamos a dejar wear como vestir un auxiliar sí es un verbo que expresa todo lo que usted tiene en su cuerpo wear glasses wear a cup wear a blouse wear a t-shirt ¿estamos bien ahí? ¿sí? vestir vestir sí ok write escribir escribir send enviar enviar muy bien háganme un favor pueden por favor tomar la captura de pantalla o una foto del opervo necesito que vayamos a los breakout rooms a practicar porque necesito que estén familiarizados con ellos para luego continuar vamos a modificarlos luego en la forma ING ok 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 ¿estamos listos? yes yes everybody yes ok everybody very good vámonos entonces vamos a practicar acá ok very good vamos a ver acá les estoy enviando la invitación les estoy enviando la invitación y les estoy poniendo grupos de tres personas les recuerdo que es por si alguien tiene algún inconveniente con el audio pues no nos detenemos en la práctica ¿verdad? vamos entonces I send you the invitation please click on join yes please click on join thank you very much please click on join thank you thank you very good thank you ok Erika ya le envié la invitación también ok Carolina Erika Jorty Erika Meléndez yes please click on join very good vamos a ver Carolina recibió la invitación me confirma por favor ok Diana ¿qué pasó? se me vino de las aulas perdón perdón teníme activado el micrófono si es que solo yo estoy si estaba yo aquí tratando de que se nos fuera otra de las compañeras pero entonces ¿sabe qué? vamos a hacer algo nos vamos veamos acá Diana está acá Carolina nos escucha Carolina nos escucha Erika nos escucha Erika nos escucha Carolina Erika no Diana la voy a enviar a otra aula hoy para que usted pueda practicar acá de acuerdo está bien ok ok vamos acá le digo la invitación sí ya gracias gracias a ver de ayudar Usar la computadora. Wear es como usar la gorra. Usar el sal. O hay de vestir. Vestir, ajá. Y send de enviar. Enviar. Enviar, ¿verdad? Thank you. Gracias. ¿Vertimos? Ok. Ahorita, si usted elija. La segunda. Ask, bake, clap, collect, paint, visit, relax. Según lo entendí, cuando ya regresemos a la plataforma principal. Ok. Perfecto. Are we practicing? Yes. Acept. Acept. Cure. 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 Use queer. Write. Send. He comido el yodo. Sí. Ok. Ask. Call. Walk. Talk. Select. Wike. Ask. Bake. Collect. Pay. La acción que se está realizando es eating. Vaya. Por ejemplo, en los verbos que estamos utilizando. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo estoy preguntando, I am asking, I am asking. I am asking. Ajá, agregarle un ejemplo. Ajá, quiero decir, estoy comenzando la tarea. I am starting the hunger. Por ejemplo. Y ahí el complemento. Sí, quizás solo es el complemento en el que en realidad nos tiene que decir algo. Sí, porque. Study. He is studying mathematics. Por ejemplo. Calling. Sí, va a decir, sí. Pero va a water. Watering. No creo que lleve. Sí, porque tendría que hacer regalos. Vamos a ver qué nos dice ahí. Quiero ver las demás imágenes. No, aquí no. Tampoco. Ok. ¿Cómo hiciste para poner solo tu foto ahí en el...? Ah, ¿cómo se llama? Aquí en la... Un poquito para que no aparezca la imagen por el fondo que... En las opciones, en de afuera. Ah... Me lo llevo a la aula, me lo llevo. Ya ahorita. Ok. Very good. Ok. Sí. Ya estamos de nuevo acá. Ahora, vamos a continuar. Estuvimos únicamente practicando con los verbos para familiarizarnos con ellos. Pero, vamos a continuar. Más información por acá. Vamos a ver. Decíamos entonces que el presente continuo, nosotros lo formamos con la combinación del verbo subir y el verbo en ing. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando le agregamos acá el ing. Miren, muy bien. Vamos a ver. Tenemos acá los verbos. Y estamos acá. Acá estamos. Miren. Acá estamos. Accepting. Watering. Let's repeat. Accepting. Accepting. Watering. Watering. Calling. Calling. Walking. Talking. Talking. Selecting. Selecting. Waiting. Waiting. Asking. Asking. Baking. Clapping Collecting Painting Visiting Relaxing Starting Studying Helping Traveling Using Writing Sending 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 Muy bien, ahora quiero que por favor nos concentremos un momentito en el verbo bake ¿Usted cómo lo pronuncia? bake o bake Bake Quiere decir que esta que va al final es silenciosa es muda ¿Verdad? Mire qué pasa con el verbo write de igual manera no decimos write de entonces esta e es muda y lo mismo use ¿Verdad? entonces la última e no suena es muda ¿Qué va a pasar entonces? Ya a la hora de agregar el ing usted lo que hace es que elimina esa e muda mire y agrega ing taking using writing ¿Estamos bien hasta el momento? y eso es en todos los verbos que terminan en una e una e o sea o hay algunos específicos hay algún verbo con una e que si suene que no debemos de quitarla sí por ejemplo el verbo déjeme ver si puedo escribir acá vamos a ver acá mire está el caso del verbo sí usted tiene el verbo sí que termina en una e pero ¿Qué pasa? o sea el sonido de la i i se debe a que tiene dos letras e juntas si usted le quita la letra ya ahí ya no dice sí ahí dice sé entonces usted la necesita para que o sea si suena en el caso de sí usted le agrega así sin ¿Ok? ¿Estamos bien al momento? ¿Ok? Pero solo es cuando solo es cuando termina cuando tiene dos e no sí básicamente es cuando la última e suena ahí si usted no la quita ¿Ok? ¿Estamos bien al momento? Gracias Sí Ok gracias por la pregunta muy bien vamos a ver entonces cuál es otra de las situaciones que quiero que vean fíjese bien el verbo clap ¿Qué decíamos que es clap? Claudil Muy bien ahora fíjese bien ¿Cuántos sonidos tiene el verbo collect? collect collect ¿Verdad? Bien ¿Cuántos sonidos tiene el verbo water? Dos Dos ¿Y cuántos sonidos tiene el verbo clap? Uno Uno Entonces si el verbo tiene un solo sonido y además las últimas tres letras son consonante vocal consonante en ese caso usted duplica la última consonante y tiene aquí mire clapping ¿Estamos bien hasta acá? Son dos requisitos Y esa y dígame Y esta es una regla teacher que lleve consonante vocal consonante que es una sí el último patrón es consonante vocal consonante y que solamente tenga un sonido solo sonido claro así es ok ¿Estamos bien hasta el momento? Sí ¿Yes? Muy bien Eso nos va a servir a la hora de escribir por ejemplo ya en la plataforma si tienen que escribir veamos acá Swimming Ajá muy bien exacto justo en eso estaba pensando vamos a ver mire ¿Cómo decimos esta? ¿Cuántos sonidos tiene Swim? Uno Swim y la última el último patrón de letras es consonante vocal consonante entonces yo duplico la M y agrego ING Swimming ¿Estamos bien acá? Ok Sí Ok Muy bien ¿Qué pasa con este verbo Get ¿Cuántos sonidos? Uno Consonante vocal consonante mire Get ¿Estamos bien ¿Verdad? Yes Ok Very good Entonces vamos a ver acá vamos a practicar con los verbos ya en en su forma ING vamos a ver yo se los muestro y ustedes los pronuncien ¿Acá? Teacher Accepting Ok Sarita tenía una pregunta díganos Sí Sí Por ejemplo con el termo no aplica No le no le no le escuché discúlpenme Hola con el verbo play jugar no no aplica ¿verdad? No veamos por qué no aplica tiene usted tiene usted toda la razón vamos a ver por qué no aplica play es un solo sonido pero la letra Y tiene la particularidad vamos a ver tiene la particularidad de que la letra Y puede funcionar como vocal o como consonante es la única entonces cuando la letra Y va procedida de una vocal entonces aquí funciona como consonante y en ese caso usted no no tendría no tendríamos como por qué quitarla ¿verdad? o o como duplicarla ¿verdad? aquí luego study study ahora la letra Y se considera una excepción a esa regla al igual que la letra W y la letra X cuando la última letra es última consonante es una de estas tres entonces no la quita un ejemplo ya tenemos ahí play ¿verdad? vamos a ver blow o podemos tener snow blow es soplar snow es nevar en ambos casos solo hay un sonido consonante vocal consonante igual acá pero como son la excepción mire blowing snowing vamos a ver un ejemplo que termine con X fix tenemos acá fix un solo sonido consonante vocal consonante solo se le agrega ing fixing esas tres son las las excepciones gracias por la pregunta gracias estamos bien ¿estamos bien acá? yes yes ok vamos a continuar entonces sí dígame dígame es una duda sí con gusto en caminar y hablar la L es muda sí la L es muda muchas gracias vamos a ver walking talking la L es muda ahí nos suena gracias muy bien con mucho gusto vamos a ver entonces estábamos practicando acá ustedes me dicen what's this? baking baking very good what's this? helping yes helping acabamos de decir que la L no suena ¿cómo es acá? walking walking ok ¿cómo es acá? painting this one standing this one watering very good this one waiting this one collecting collecting this one again watering this one helping this one using very good this one this 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 one starting starting here starting here helping very good muy bien entonces ahora sí ya vamos a unir en una oración afirmativa el verbo to be con el verbo con ing y vamos a ver nos vamos a tengo una duda con mucho gusto díganos jose por ejemplo painting la tese al pronunciarla como una r painting no painting 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 ah perdón y visiting es verdad en cual perdón visiting visiting muy bien y le explico por qué usted cambia el sonido la pronunciación de esta t cuando está adelante y atrás una letra que es vocal visiting pero aquí tiene usted consonante y vocal se mantiene el sonido de la t usted ve la diferencia si verdad ok ok y cuando hay va precedido de vocales se convierte como en una r así es por ejemplo mire por ejemplo aquí como la pronuncia writing writing muy bien writing si verdad y aquí como la pronuncia waiting 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 y aquí como la pronuncia selecting selecting aquí no le puede cambiar no puede decir selecting no muy difícil selecting muy bien estamos bien entonces y aquí como la pronuncia wording si vemos verdad si vemos ahí lo de ok ok very good dígame dígame una consulta con el verbo die con el verbo die ok bien el verbo die deteñir o el verbo die de morir de morir el verbo die usted no puede o sea vamos a ver como lo dice usted usted lo va a cambiar aquí así esa es como excepción es la única excepción sí es como una excepción esa es la forma común ok ok muy bien vamos a ver entonces seguimos acá estábamos ahora vamos a hacer una aquí estábamos en el ejemplo este es el ejemplo de las oraciones afirmativas vamos a centrarnos en la de en medio y decimos acá sujeto they verbo to be are ing celebrating y el complemento they are celebrating their 40th anniversary today muy bien tenemos el siguiente acá ejemplo mire sujeto I verbo to be am y el complemento I am cleaning my house this way ok aquí vemos la estructura sí sí ok no sé si van a tomar esta foto de esta imagen para tenerla como guía ok ok ready yes muy bien entonces vamos a ver entonces acá mire nos vamos a ir a una imagen para que practiquemos esta vamos a ver díganme un nombre para la chica maria maria very good y díganme un nombre para el chico juan juan ok juan ok y entonces vamos a empezar los voy a enviar a los breakout rooms y ustedes van a dar oraciones positivas originales por ejemplo maria is waiting ya podemos decir juan is running ya y así vamos a ir armando las oraciones afirmativas con esta imagen cuando ya se les terminen todas las actividades posibles de esta imagen usted empieza y nos cuenta my sister is watching television my brother is listening to music use your imagination ok vamos a ver ¿tenemos ya esta imagen? no yes ok vamos a ver yes yes everybody yes ya ok very vámonos entonces vamos a ir a practicar les recuerdo que los ubico en grupos de tres personas ¿verdad? para evitar algún inconveniente por el sonido I sent you the invitations please click on join please click on join yeah very good very good very good ok please click on join please click on join vamos a ver Sarita la invitación ahorita ok gracias ok 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 comienzo o comienzo usted comienzo solo quiero aquí está ok maria is wearing a black jeans john is no sé como se dice vamos a ver alguno de los conocidos is a walking walking como se dice patines that is a scooter pero es un scooter ah ah scooter ok john is a scooter is riding a scooter así como decimos riding riding o con la bicicleta riding riding ok yes riding ok es juan también john si solo maria y john ok john is listening music listening to music right listening to music yes ok thank you maria is si sería is walking is walking yes maria is relaxing at the park ok in the park at the park at the park ok y el bueno yo john is listen and music solo eso no faltaba si volvemos otra vez ok yo no hice el primero de maria maria is wearing wearing como se dice traje suit suit black suit black suit black suit ok juan is playing in my house ok luego maria is relaxing and depart maria is going to the school ok y ajá ok luego john is while listening and the music listening to music ensine to music ok gracias ticha ok maria is talking with her with her dog with her dog ok ya with her dog yes ok ok yeah otra para el john is gonna be chery ronnie in the park good very good me welcome back yeah maria yeah Gustavo está aquí. Sí, gracias. Ok. So, en esta videoconferencia, pues, desarrollamos un par de ejercicios. Hemos estado recordando el verbo subí. Hemos estado viendo el presente continuo a la hora de usarlo como en oraciones afirmativas. Y de igual manera hemos estado practicando cómo cambiar los verbos en su forma INF. El día de mañana vamos a continuar con el presente continuo, pero ya en su forma negativa. Les recuerdo que el día de mañana estaremos ya concluyendo lo que es la sección 4. De manera que es importante que si no hemos llegado ahí todavía, pues, hagamos un espacio de tiempo para que sigamos practicando en la plataforma. Y avancemos lo más que podamos. Para este fin de semana que viene, pues, debemos haber concluido hasta la sección 4. Y haber iniciado la sección 5. El próximo lunes estaríamos iniciando las 5. Y les recuerdo que la próxima semana ya en la última de este módulo estaríamos concluyendo. Sección 5 y el examen final, ¿verdad? Lo haremos, lo exploraremos juntos. Muy bien. Les recuerdo también el envío de la documentación, que es muy importante. Sí, dígame, María. Dígame, una pregunta para saber por qué han recibido los documentos de parte de recursos humanos. ¿Cómo hacemos eso? Usted puede escribir al WhatsApp pidiendo la confirmación. Ah, ok. Sí, porque yo estaba pendiente ahí, pero no me han dicho nada. Ajá. Sí, pero usted puede hacerlo, escriba solicitando, o puede llamar solicitando la confirmación de que ya los documentos están correctos, completos, aquí en la oficina. Ok. Tenemos hasta el 27, o era hasta hoy. No, se extendió la fecha y estamos hasta el 27. Es que Recursos Humanos me mandó un correo pre-consultándome si quería continuar en el proyecto y veía que la fecha última era 25. Sí, pero se extendió la fecha. Ah, está bien. Sí, 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 para el 27 estamos. Ok. Muy bien, sigamos trabajando en la plataforma. A nombre de Ingres Corporativo les doy las gracias por su puntual asistencia y su participación activa y les espero el día de mañana para que sigamos trabajando juntos. Ok. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Bye, Ditor.